Hola, hola mi gente linda, un besito muy muy grande para todos. Bueno, ustedes saben que hace poco estuve de viaje en Portugal, fue parte de lo que hice en mis vacaciones de verano y decidí que quería ir a Fátima, al santuario de Fátima en donde esta virgencita se le había presentado a tres niños pastores. Y bueno, me traje un poco de lo que es la historia para conocer un poco más. Siendo católica y devota, pues siempre me gusta traer recuerditos de alguna basílica o alguna iglesia que visite. Y entonces hice ese día que fui una oración por muchas cosas que quería pedir, pero sobre todo por la salud de mi cuñado Wilmer, que ha estado enfermito de cáncer. Y pues bueno, pedimos con mucha fe y le traje recuerditos de ahí. Me traje la historia de, fueron a tres niños a los que se le presentó, Jacinta, Francisca y el niño, no me acuerdo cómo se llamaba ahora. Pero bueno, traje un poco de la historia de cada uno de ellos. Traje, yo tengo un altarcito de cosas religiosas que guardo con mucho cariño, como les dije, de cada uno de los lugarcitos que he podido visitar. Y entonces aquí estoy junto con ustedes. Uy, esta creo que se me cayó la corona, pero se la puedo volver a poner. Está la virgencita de Fátima, precisamente cómo se le apareció a los tres niños. Entonces miren, aquí esta es la imagen de esa aparición de la virgen que voy a poner en mi altar. Traje agua bendita, que tampoco me puede faltar. Tengo siempre muchas de todos los lugares. Y traje, estas están bendecidas, la imagen con una medallita. Y aquí está la oración que puedes rezar para, ya quieras hacer una novena o quieras rezarla todas las noches. Entonces, aparte de eso, traje otras figuritas. También en la Navidad hago también un nacimiento. Y me pareció bonito incluir una de estas imágenes dentro de mi nacimiento. No creo que esto le haga daño a nadie. Si no eres creyente, pues cada cual, ¿verdad? Uno respeta las creencias individuales de cada uno. Pero pues a mí me gusta muchísimo, muchísimo poder traer estos recuerditos. Y me traje una medallita para mí y una para Laya, para colgarnos en una cadenita y ponernos entonces a la Virgencita de Fátima. Y seguir pidiéndole con mucha, mucha fe para la salud de todas las personas que estén enfermas. Para seguir haciendo el bien y pues para que la Virgencita y Papá Dios siempre nos guíen por el camino correcto. Nada, quería mostrarles un poquito de lo que había traído que era importante para mí de ese viaje a Portugal. Y de esa visita que hice a el Santuario de Fátima. Ustedes, cuando viajan, ¿qué hacen? ¿Qué traen de recuerdo? ¿Qué lugares son importantes para ustedes visitar? Cuéntenme para así yo incluirlos en mis próximos viajes. Les mando besos y los quiero mucho. Hola, hola mi gente linda. Un besito muy, muy grande para todos. Bueno, estoy en el cuarto de Laya porque estamos organizando lo que son sus ahorros. Ella tiene diferentes piggy banks o cerditos en donde se mete dinero. Cada vez que ella le van dando monedas o que le sobra algo del allowance de la semana. Y de eso les voy a hablar ahora. Pues lo mete en su cochinito o en su banquito. En su banco de aquí de la casa. Y entonces pues con todas esas monedas después las llevamos. Y ella tiene una cuenta de banco en donde tiene ahorrado cierta cantidad de dinero. Y ella dice que lo quiere ahorrar para cuando ella esté en la universidad. Bueno, espero que sea para ayudarme a pagarla. Porque ustedes saben que la universidad es tan carísima. Pero me parece un tema importante tocar con los hijos. Enseñarles a manejar el dinero. Que no todo el dinero que te llega tienes que malgastarlo. O que tienes que comprar algo con esa cantidad de dinero. Sino que puedes ahorrar para tu futuro. Para algo que sea importante que quieras comprar más adelante. Si a lo mejor papá cumpleaños o mamá cumpleaños y quiere sacarlo de esos ahorros. Es una buena manera de crear esa conciencia de trabajo. De las tareas que a lo mejor puede hacer dentro de la casa. Y que puede con esas tareas guardar un dinerito para eso que ella quiere. O un juguete especial. Pues nosotros hemos ido creándole esa conciencia en esa cuenta de banco que ella tiene. Tiene hasta una tarjeta en la que ella puede sacar o depositar dinero. Pues hasta ahora lo único que hemos hecho es depositar. Para que ella vaya pensando en eso que ella quiere. Que hasta ahora lo que viene diciendo es que lo quiere para sus estudios universitarios. No sé cómo hacen ustedes. Pero yo he creado con ella un sistema también. En donde para que ella tenga como a lo mejor conciencia de una cantidad de dinero que ella puede tener disponible a la semana. Es darle la cantidad de dinero según los años que ella tenga. Ahora mismo tiene ocho años. Pues en la semana cuando se comienza la semana. Los lunes ella tiene ocho dólares para ella. A veces me los pide que se los dé físicamente. O a veces simplemente me dice guárdame mis ocho dólares. Y si ella siente que necesita algo en el día. Me los va pidiendo. O si quiere un helado. Y dice mami quiero un helado hoy. Yo por lo general se lo puedo comprar de. Pues obviamente de mi dinero. Que es para ella. Pero a veces ella dice que ella quiere pagar con su dinero. O quiere regalarle algo a un amiguito. A una amiguita que tiene en la escuela. Entonces vamos a lo mejor a Target. O a alguna de las tiendas que ella me mencione. Claire's. Y entonces compramos alguito. ¿Cómo hacen ustedes con sus hijos? ¿Les hablan de la importancia de cómo ahorrar o de el dinero? ¿O simplemente es un tema que no tocan? ¿No les dan a ustedes tampoco un alabance? Para saber si a lo mejor estoy hablando muy pronto de un tema que a lo mejor ella no entendería. Cuéntenme un poquito de su historia. Para yo también seguir aprendiendo. Les mando besos y los quiero mucho.